qué tal chicos estamos con maldini se piensa que va a recibir un rebelde verdad pero lo que le vamos a dar a ver con qué cara le dejamos esperemos que no nos llevemos una torta la verdad vamos a ver estoy de los nervios la verdad que no pasa nada vamos a ver qué tal si no pasa nada como una torta está fuerte estamos fuerte que nosotros tiene brazos julio como estamos por fin pues tu rebelde que maravilla tío que maravilla a ver si te mola después de la semana de champions esto ya es lo más grande y está tu mercedes ahí está tu mercedes brandeado con todos los redes un domaldini un domaldini que maravilla porque tiene tiene todo incluido seguro mantenimiento me encanta me encanta si lo voy a enseñar aquí un domaldini tío eh un domaldini macho todo incluido todo incluido como rebel cuatro meses y luego ya esperamos que lo disfruten la verdad gracias a ti gracias a vosotros vale yo creo que lo tenemos sí está está bien a ver julio se carga muy sencillo eléctrico sí o sea viene ya tengo que todo incluido que si hay algún problema nos llamas y lo solucionamos lo solucionamos ¿no? ¿quieres probarlo? sí ¿va? venga sí sí puedes probarlo ya está en lo del seguro ¿no? sí sí está todo activo ya va para abajo ¿eh? ahí lo tiene está guapísimo la edad cuidado que se va cuidado que se va cuidado que está todo incluido Julio no te preocupes no hay problema es el más alto de gama que tienen sí no sé si necesitas que te expliquemos alguna cosita no con esa está bien pensaba que íbamos a tardar más sí yo también ha sido rápido ¿no? ha sido rápido bueno el siguiente vídeo nos hablamos para sí o sea hacemos los vídeos como siempre ¿vale? sí y tengo mi coche ahí y colmo en tu coche mi coche yo tengo un coche ah te lo haces en ah bueno pero este no lo puedes sacar en el vídeo de alguna manera ¿eh? si aún menos lo saco ah sí lo saco lo llevo encima ¿no? claro sí sí claro que lo que nos daban está perfecto Chema lo he dicho lo del contrato te lo paso el LUE sí están con ello pero vale pero está todo esto nada es revisar lo que tal nos dices y ya está si tienes algún problema perdón voy a llamar no tenemos que firmar nada de que nos lo habéis dado no hay que firmar nada no lo haces fallar todo con lo que lo cargaré no lo hablamos date prisa que que esto está calentito después está Santi a mirar también que compruebe todo que está bien todo el contrato también que revise y todo el rollo vale por si acaso nos ha molado lo del que pasa crack eh me encanta queríamos poner en la parte trasera chao 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 eso también mola eso también mola eso también mola Julio Julio crack que pasa crack pero como estas tío aquí esta tu rebelde verdad si este rebelde verdad ha aguantado muy bien ha aguantado muy bien se lo imaginaba muy bien eh chico que coche niño ¡Gracias!